¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Maricositas, y hoy les traigo unas compras en el Prichos de Revolución, al que siempre voy, donde está el Cinemex, el Bip y el Sam's. Y pues estuve regresando para ahora sí mirar bien las cosas de la colección Cherry. Y pues hoy me estuve trayendo sólo cuatro cositas de esa colección, porque la verdad, pues, la mayoría de las cosas, como les dije, que pusieron ahí en el Prichos, son para los perritos o los gatitos, y pues la verdad, más que nada para los gatos, porque el comedero que yo había visto para que comieran los animalitos, yo creí que era para un perrito o algo, o sólo que sea muy pequeñito el perro, que no coma mucho, porque el mío come bastante y en ese comedero no le cabe nada. Están muy pequeñas las cosas. De hecho, les quería comentar algo, miren. Esta libreta, yo ya la había visto, de hecho, en fotos y así, y yo me la imaginaba un poquito más grande y en realidad está súper pequeña. Está chiquita, chiquita. Yo creo que debe medir 10, 12 centímetros, así de larga, por 7, 8, 9, así de ancho. O sea, está chiquitita. Y yo me fui con la finta cuando la vi, dije, ay, es una libreta grande. No, hombre, está súper pequeña. Es más, ven mi mano. Es del tamaño de mi mano, de lo largo y de ancho, miren. O sea, viene pequeñita. Está hermosa. Eso sí, no le quita lo hermoso. Eso, pero sí, las cosas a veces engañan en las fotos o en los videos, así que chéquenlo por ustedes mismas. Miren, es de una libreta con glitter, aquí dice, con brillos. Y miren, lo que me encantó es eso, que le abre la primera página y miren. Es nomás como el recorte de la cereza de la hoja de adentro que está allá, viene. Pero esta es delgadita, esta es hoja delgadita, como de hoja de cuaderno, vamos a poner. Y esto sí viene grueso. La pasta sí viene gruesa de las dos partes de enfrente y de atrás, miren. De hecho, es como cartoncito. Y trae sus hojitas en raya. Y esta sí trae espiral. Y esta me estuvo costando $18.90. Aparte, miren, también está esta otra, que a esta le llaman cuaderno. Esta no trae el espiral que trae esta, pero viene mucho más grande. Miren, si se dan cuenta, y de aquí, miren. O sea, sí viene un poquito más grande. Y a mí me encantó más estas. Esta, de hecho, es la pasta más dura. Esto de enfrente es más duro y lo de atrás, miren, viene hasta más grueso. Es como cartón prensado, esto sí se podría decir como cartón. Y miren, si lo notan en la cámara, a ver, no sé si lo noten, pero esta cereza y las letras vienen como con relieve. Esta trae glitter, brillitos. Toda esta, solo esta, la grande. Las demás no. Y las letras, como les digo, vienen como salitas. Está preciosa. Esta me encantó. Esta me encantó. Fue mi favorita. Me gustó más esta que esta, para ser honesta. Aparte, viene más grande, miren. Igual trae hojas de raya. En realidad, no sé cuántas hojas traigan. No lo dice aquí, pero yo digo que unas 70, 80, no sé, 100, no creo, ¿verdad? Pero sí, no, no lo dice. ¿Cuántas hojas trae? Pero como les digo, a mí me gustó más esta que esta. Pero esta está muy bonita por los brillos, pero como les digo, las apariencias se engañan, porque yo la miraba y se me afiguraba, se me afiguraba, perdón, que iba a ser como este tamaño. Pero no, está bien de chiquititas cosas. Esta es como tipo una agenda. Yo lo tomaría más como agenda o para guardar algún recado, como para la escuela o así. Está bien esa, para eso me gusta. Y de esta misma colección, estos sí, no las había visto yo y me fascinaron. Fueron estas cajitas. O bueno, sí, son canastas organizadoras. Miren cómo traen los, como hoyitos, todo alrededor. Y esto es lo que me encantó, que traen brillitos por todos lados, miren. Ya lo vieron, es transparente, pero miren cómo trae los brillitos preciosos. Me encantaron, me encantaron. Estas las quiero para ponerlas en los cajones de mi tocador. Y aquí acomodar maquillaje. O sea, que está así como por secciones, que no se revuelva ahí todo en el cajón. Para eso, de hecho, cuando vuelva, primeramente Dios, en estos días si vuelvo a ir, voy a ir a agarrar otras dos porque me encantaron, me encantaron. El material es plástico, pero es el plástico así suavecito. Ay, no está hermosa, hermosas. Y están en estos dos colores, que es la transparente y la color roja. O bueno, rojo cereza. Como medio rosita. No sé, la cámara la toma como rosita fuchsia. Pero es que sí, en realidad es más rosa que roja. Y como les digo, traen brillitos. Están hermosas. Y pues de esta hermosa colección, me estuve traer... Ah, es que yo andaba buscando los cubrellaves y así, adornos o colguijes. Y no, ahí en ese pricho no los pusieron. Tendré que ir a otro a buscarlas. Porque hay muchas cosas bonitas de esta colección que me gustaron. Pero ahí no llegaron. Entre yo, les digo, los cubrellaves. Y el colguije para las llaves igual, llavero. Y ese no llegó. Pero ahí trajeron, les digo, más cosas para las mascotas. Y pues esto fue. La vez pasada yo ya había comprado una pluma. Y unas cosmetiqueras o bolsita multiusos. Dos. Una en forma de cereza y una con cerecitas. La pluma. Y creo que no más... A ver, a ver quién veo. Sí, había comprado solo esas otras cosas. Y esto. O sea, de esa colección ya llevo siete cosas. Y siguiendo. Ahí en prichos. Cállense. Que igual yo ya había visto unos botecitos hermosos que los habían publicado en el Face. Y yo decía, qué hermosos. Pero en realidad yo me los imaginaba un poquito más grandes y de plástico. Pero no, no, no. Cuando los vi. Miren, son estas hermosuras. Y son de cristal, miren. Vienen en tres colores. Rosa. Azul. Ay, perdón el ruido. Y verde. Miren qué bellezas. Estas sí están preciosísimos. Es lo que dijo mi esposo. No puedo creer que te hayan costado eso. Y ahí en prichos. Porque estas en realidad por fuera. No, hombre. Cien pesos. Y yo creo que es lo mínimo. Están hermosos. Hermosos. Miren. Traen su tapita. Que de hecho traen este plastiquito. Que ya se lo voy a quitar a este. Como protección para que no se rayen. Miren. Traen su de este plastiquito. Como para que la cargues. De ahí para tu mochila. No sé. Y miren. Este no se derrama nada. Mucha gente preguntaba eso. Que si no salen muy corrientes. Que se les tire el líquido. No, no, no. Porque miren. Para eso traen este plástico en la orilla. Para que la tapa ensamble bien. Y quede bien. Pues bien metido el líquido. Y no se vaya a derramar. Miren. Como les digo. Son de cristal. Esto también. Yo le comenté a mis esposo. Ahora es una etiqueta. Esas que se arrancan y se caen. No, no, no. Vienen pintados. Miren. Botella de vidrio. Estas están hermosas. Igual no sé para cuánta capacidad sea. Pero más de medio litro si le cabe a esta botellita. Como les digo. Lo que me encantó. Oigan. Son de cristal. Están hermosas. Traen su agarradera. Para que la cuelgues. Si quieres de la mano. Si quieres de tu mochila. De lo que quieras. Pero miren. Vienen en tres hermosos colores. Traen la misma frase. Que es. Hello master. Que mi esposo ya me dijo que es más o menos como. Hola maestro. O algo así. O sea. Como cuando te dan una clase de zumba. O así. El que da la clase. Ándale. Tipo para eso es la. La. Frase que traen las botellas. Y traen la misma. Las tres traen la misma frase. Pero miren. Que preciosos. No. Yo desde que las vi dije. No puede ser. Me las llevo. De hecho. Primeramente. Como les digo. Si regreso en estos días. Voy a ir corriendo a agarrar otras de estas. Porque. Siento que esto es de las cosas que valen la pena comprar. Que no sé si vayan a regresar. O salga algo parecido. No sé si vaya a salir algo parecido. Así que. Pues hay que aprovechar ahorita que están. Y hay bastantes. De hecho ahorita. Después de. Acabar de darles la reseña de las cosas. Les voy a poner un videito chiquito. Que grabé del área de Cherry. Está muy pequeña el área. Yo vi que en otros prisiones. La pusieron bastante grande. Todo un pasillo. Aquí no. Aquí es como la parte de enfrente. Está súper chiquita el área. La verdad. Si me decepcionó un poco eso. Yo esperaba más de esta colección aquí. En este. En este prisiones. Papi. Este pollo te va a caer. Ay disculpen. Pero estoy con mi bebé. Y la pusieron súper pequeña. Pero ya mire. Estas botellitas en el área de cristalería. Y la verdad. Me encantaron. Como les digo. Yo espero. Regresar. Y ojalá que las pueda encontrar. Porque las quiero para un regalito. Y esto se me hace un detalle hermoso. Así que primeramente Dios. Si puedo. En estos días regreso por ellas. Pero miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les encantaron? Miren su plastiquito. Si les gusta. Que decía organizador. Organización. Perdón. Y yo dije. Ay pues. Me sirve como para mi tocador. Ponerlo. Y acomodar aquí unas cosas. Y abajo otras. No sé. Se va a ver bonito. Así que dije. Me lo voy. A llevar. Y. Pues. Fíjense. Es de las cosas. Como les digo. Que son tesoros. Que uno dice. Ay. Pues. ¿Para qué puede ser? Pero nunca está de más. O sea. Te puede servir para algo. Y. Pues. Me la traje. Como les digo. Es como tipo una mesita. Miren. Una señora. De hecho. Cuando estaba pagando. Me dijo. ¿Eso para qué es? Mi hija. Le digo. Ay. Yo no sé. Yo lo quiero para organizar maquillaje en mi tocador. O alguna cosa. Dice. Ay. También serviría para la cocina. ¿No? Como para poner una cazuela caliente o algo. Le digo. Bueno. Igual y sí. Pero no confío mucho. Porque también no está muy más esa que digamos. Y capaz que se quede sin comida. Pero miren. Así viene. Y está hermoso. Y de hecho. Creo que esto yo lo vi en un libro. De. Donde venden cosas para el hogar y eso. Y creo que este también lo ponen en las. Como en las cenas. Para los trastes. Y aquí acomodan vasos. Y abajo también. Y. Por eso. Pues lo compré. Dije. Últimamente. Pues. Para algo me va a servir. Inservible no va a ser eso. Sí se los aseguro. Y. Otra cosa que mire. Que me quedé. Wow. Súper impactada. ¿Qué creen? En ese Prichos. Todo lo del 14 de febrero. Todo. 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 Lo que quedó. Claro. Lo que quedó. Porque a veces. Pues. Hay cosas que se agotaron. Todo está en 11 pesos. 0.3 centavos. Y yo me volví loca. Y me traje un montón de cajitas. Miren. Me traje estas. Todas las de metal. Todas las bolsitas. Todos los llaveros. Es más. También les grabé un pedacito. Para que vean. Todo lo que hay ahorita. Para si les gusta algo. Corran. Porque. Yo creo que por lo mismo que están. A 11 pesos. Pero otra cosa. En ese Prichos. No le ponen que hay descuento. Así que mucha gente se va con la finta. De que valen igual. Y pues no se la llevan. Por eso no se acaba tan rápido la mercancía. Pero yo la chequé. Y a 11 pesitos. Cada cajita. Y fíjense. Cajitas. Solo me traje dos. Porque yo ya había comprado otras dos. Cuando estaban en temporada. En precio normal. 18.90. Pero miren. Buzones. Y me volví loca. Y me traje cuatro. Miren. Como traen sus de esta. Para levantarla. Miren. Todas las que me traje. Me traje cuatro. Y miren. Esta yo ya la tengo en la cajita. Por eso no me la traje. De esta no la mire. En realidad quiero regresar. Para husmear bien. Porque en realidad ese día nomás mire por encimita. Pero quiero ir por esta. Esta miren. Es el juego de esta. Y esta. De San Valentín. Es del día. Digo perdón. De la cajita rosita. Y están preciosas. Estas vienen como alcancía. Miren. Traen su. Tapa. Están preciosas. Y a 11 pesos. Ay no le digo a mi esposo. Me las quisiera llevar todas. Pero pues. En realidad yo. Para que quiero tantas. ¿Verdad? Miren. Y los buzoncitos. Pues ya saben. Se abren de aquí de enfrente. Y traen la cajita. Perdón. La tapita. Pegada. Esta si no se le quita. Solo es así. Y solo abren por un lado. Del otro lado. Están muy selladas. Y como les digo. A 11.3. Todo lo de San Valentín. Hay bastantes cosas. Bastantes. Mucho de repostería. Mucho de colguije. Mucho de antibacteriales. De los geles. Esos chiquitos que traen el adornito afuera. Para colgarlo en tu bolsa. Muchísimo sabían. Así que como les digo. Si algo les gusta. Corranle. Porque esto. Yo creo que si se acaba. Si descubren que ya está en oferta. Porque les digo. En ese prichos. Es el único error que tienen. Que nunca. Le ponen. Los. Precios. A lo que está en descuento. Así que algo les gustó. Corran. Porque todo esto. Del 14 de febrero. Les apuesto. Que sea goza. Porque no. Esos pesos. Oigan. Están hermosas. Y esto. Pues nunca va a pasar de moda. Te sirven para bastantes cosas. Para guardar cositas. Regalar cositas. Y el 14 de febrero. Este día se debe celebrar diario. No nomás un día. Así que. Para algún regalito. Miren. Y todas son de metal. Todas. Y solo. 11.03 pesos. Cada cosa de estos. Todo lo demás que estuve comprando. Si me estuvo costando. 18.90. Entre ellos. Estas hermosuras. Que. Aún no me la creo. Que las encontré. Porque en realidad. Estas también. Van a volar. Y pues. Sin nada más que agregar. Muchas gracias chicas. A todos los que se han suscrito. A todos los que me comentan. A todos los que. Me. Dicen que. Me felicitan. Pues. Por como he. Avanzado en mi canal. Muchas gracias. Pero esto no serían. Pues. Igual. Si no fuera por ustedes. Y pues. Sin nada más que agregar. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.